si tu trabajo afecta a tu pareja dejas tu trabajo tu pareja la pareja se dejan no 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 a la pregunta en un mundo en un mundo donde hace falta la unión familia hermano pero la pregunta que le voy a hacer para que lo piense para darle tiempo que lo pienso de pensar bien lo dijo del cuerpo para afuera bien en un mundo como este que necesita el apoyo el reforzamiento familiar y de los valores si tu trabajo está afectando tu relación de pareja que dejas tu relación de pareja o tu trabajo del antiguo que dejas su pareja oye lo que pasa te adaptas o te vas correcto claro mi amor porque si tú me conociste así tú me conociste trabajando en esto tienes que respetar mi trabajo ahora si no me dijeran que mi trabajo es indigno no hay ningún trabajo indigno carriviere tripe no no si te pagas pero yo no me refería a eso con indigno ok o sea mi trabajo de que que sea robar ok a eso que yo me refiero con indigno no eso no indigno porque aquello para usted ya 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 pero hay gente que roba más fino entonces no de ninguna manera pero si mi trabajo no es así yo te me conoció así porque tú tienes que ver que lo que ocurre si está afectando tu relación de corazón me siento él explicó mi amor dime este niño cuál es el problema no puedes con él baila y si al revés está el trabajo de relación afectando la relación de ustedes también hay que hablarlo y si él entiende que no se puede conmigo y su trabajo pues nada tomamos la decisión lamentablemente llevamos todo y creo que se nota porque estoy sola martes ya boli lo habló del materialismo histórico ya boli lo pensó yo creo que tiene la respuesta yo creo que ya tiene pero que llegue la verdad ariel si va a decir lo que te conozco sé cómo eres conozco tu corazón si tu relación está siendo afectada por el trabajo tuyo no dejas tu trabajo en en pro de fortalecer más tú quieres que te diga lo para que tú veas que yo como quiera voy a tener la razón yo lo dejo el trabajo tú lo de dentro si por ella yo lo dejo porque ella cuando ella te diga mira este trabajo va a acabar con este matrimonio o sea yo te lo advertí y yo pan lo dejo agarro y lo dejo el trabajo nada más para que ella me dé la razón después porque yo me siento tú sabes que la ley de la bonanza de la liquidación siempre se cumple no voy a conseguir trabajo hasta que yo no gasto la liquidación nadie te llama cuando la mujer te ve que tú ten un mueble por la mañana con un periódico que es del colmado que sabe que tú te lo llevaste en chancleta un periódico sin los deportes sí porque le roba los deportes los deportes y los clasificados cuando ella te ve que ella no está bajando el chocolate con pan vegetando chocolate de agua sí de agua porque ya tocaste fondo ella misma te dice a veces por las cosas hay que luchar y no dejarlas tan así tú estás guapo con bolilla porque ahora ahora está el mañanero creciendo y tú aquí en la casa porque no pudiste evaluar no decisión radical lo dejo quizás tú te va y el mañanero se va contigo dime no para dónde aquí se ha ido 40 gente aquí hay gente que hay gente yo conozco gente si tú estás guapo con con los salcedos llámalo deja tu orgullo sí qué suena esto es laboral ven pa' tu país exacto ven pa' tu país y el vino sí incluso el vino paíse sí el vino a rodar sí ¿dónde el vino? él me dijo yo me voy pa' atrás voy ruedo y mira tengo rodas hasta el día 5 y el día 6 ya estoy despegando yo me voy pa' atrás el día 1 me dijo yo me voy a quedar una semana más tiene 5 años aquí es así en mi familia de toda la vida bueno este también este lo hizo este hizo un piquecito hizo un puchito no 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 yo mismo no él mismo no no a los mayores míos no yo no aquí aquí yo no fui aquí mismo que yo me fui aquí mismo él se fue usted hizo un pique y se fue no usted hizo un pique y se fue hasta nada me sacó de aquí te dejaste llevar yo hice fuerza traigo pa' afuera y me sacó ¿qué voy a hacer? pero tú llegaste a triunfar en Nueva York la vivió el sueño americano ¿qué pasó? entonces tú no dejaste a tu pareja en el tren me dormía Ariel Ariel dale dale la pregunta Manolo Ariel eres tú eres tú te voy a hablar tu corazón te voy a hablar tu corazón sí sí pero espérate mira respóndeme con el celular en la mano independiente me hables con el celular en la mano ok dale si tu trabajo afecta a tu relación tú dejas tu relación o tu trabajo suerte que yo llegue tarde ¿por qué? no para que no digan que fue uno que mandó a poner el tema ok ay verdad hay cosas que coinciden sí sí hay idea específico he dicho que los de nosotros no ya una revelación que tú tuviste Manolo adelante yo le renuncié no mira muchacho Ariel renunció ¿a dónde? hace cinco meses yo renuncié ¿al bañadero? no pero tú te has relajado pero hace mucho y tú no has vuelto a renunciar cinco meses cinco meses espérate Ariel espérate ¿cómo quieres? vamos a buscarle la vuelta vete unos días señala para los chismes con uno en favor de tu relación ¿verdad? sí sí en favor de tu relación wow que lindo ve qué hermoso corazón ve que existe gente con valores suerte que boli es inteligente Ariel cógete unos días pero tú no te llevaste de boli sí míralo ahí tú lo ha ido traído la pared usted en Nueva York porque porque hay un puto la mujer quiere que tú renuncies pero tú le llevas mira ahí está la renuncia y dice ok entonces mira hay que pagar la casa hay que pagar el teléfono hay que pagar el colegio tú le dices pero yo le renuncié ah no esos son tus problemas tú vas a ver se abre el ring de debate tienen dos minutos para exponer sus argumentos suena la campana y le toca al otro elige tu púgil y debate con nosotros ringside en el mañanero fatality 809-333-157 809-333-157 en tu caso si te pones a elegir si la vida te pone a elegir tristemente porque ojalá eso no llegue ojalá que nunca nunca la vida no te ponga entre lo más importante en tu vida entre lo que te sustenta entre tu pasión que tu trabajo bueno a elegir entre tu parajo entre tu trabajo y tu pareja ojalá y ojalá y no no te pase no tenga que abrazar la almohada como hago yo mañana era buenos días buen día buen día buen día buen día adelante te voy a decir algo eh estoy llamando aquí desde brutal dale cuando yo vine la esposa me ha notado hace dos años y pico aquí la esposa trabaja con discusión con problemas en la columna vale ayúdame a que esto no se me dé concha un primo amigo me dijo tú tienes que tanquear y yo vengo al lado de ahí un día me gustaría tanquear ¿quieres tanquear tú? ni los sueños y yo digo bueno yo no voy a quedar me metí a darse a alguien a la hora que estamos solos ahí está mi madre normal hola buen día sí buen día hermano dale buen día tú sabes que ese tema que ustedes tienen es un poquito espinoso tú sabes que yo trabajo con una persona o un funcionario tú sabes como le va bien pero no le dedica tiempo a la familia gracias me dice la señora que las cosas no pueden ser sí que hay que evaluar el trabajo o la familia bueno mi madre vamos a sacrificar el trabajo ay tengo un vehículo asignado ella usa mi carro me quitan el vehículo yo no me voy a quedar ¿verdad? no no ay no vuelve a pasar trabajo porque la cosa es igual ok ¿qué hacemos? ¿qué hacemos entonces? está bien y entonces compra tu carro ¿qué hacemos? buen día bueno Manolo miren buen día chicos entre las cuerdas hello buen día buen día chicos dale dale nítido nítido señal nítido señal gracias este mira yo todos los días mañana me llevaba a la esposa para para el trabajo y todos los días en un show siempre llegaba tarde me llamó el jefe me dijo mira está llegado tarde cuando el jefe te da una emergencia para que te escupes entonces yo le digo a ella mira vamos a levantarnos 10 minutos más tarde 10 minutos más temprano porque que 10 minutos un tapón hace la diferencia no que yo no puedo bueno se te late todos los días en la casa no voy solo normal a que ahora no llega tarde buen día hola ¿cómo están? bien y tú mi amor bien el punto no es que renuncien sino buscar la vuelta porque mi esposo era gerente de una cadena de su p***o grande y tu surupo ¿verdad? que era el 94 y él llegaba a la casa y tenía que trabajar el 26 y el 2 de enero entonces ¿qué hizo? bueno evaluó y puso un negocio pero ya después que el p***o estaba rentando sí muy bien muy bien y si tú trabajas en una franca ¿qué va a evaluar? el tipo era gerente de una cadena de supermercado años de trabajo y después puso un negocio ese p***o no que estaba afectando no cuando tenía cuarto que más importante que todo cuando ahorro que más importante que todo él no llegó mira los pájaros que no trabajan y le consiguen sus coches ni pagan casa ellos trabajan ni pagan casa ellos trabajan ni celulares ni luz ni tienen hijos pero espérate el tipo duro pero espérate óyeme a mí el tipo duró 20 años trabajando porque él no llegó a ser gerente de un día para otro tiene una maldita doble moral que así no se puede ¿cómo así? ¿cómo así? tiene que estar de acuerdo conmigo pero él está de acuerdo contigo ¿cómo está callado? porque no puede hablar es infeliz esta se viró esta se viró esta se viró el único el caso de la vida real de la cabina es él él es el lo tuyo es el doble moral tú no dejas tu trabajo pero mañanero buenos días buen ritmo usted lo quiere romper mañanero buenos días buenos días ¿cómo estamos? dale estamos bien antes del tema boli para la crítica mire la gente de la sombra roja tiene que poner nuevos dolores así como usted a mí el año que viene el año que viene el soberano será dirigido entero y producido por el mañanero fuera es lo correcto vamos al tema vamos al tema en 1989 yo trabajaba en el barco de acero y prácticamente tuve que hacerlo depende de las circunstancias del tema que estamos tratando yo tuve que emigrar para su amigo y adivinen que pasó ¿qué pasó? ¿con quién me quedé? ¿con quién te quedaste? me quedaste aquí por calle manejando la hueva ¿qué te crees? ¿qué te crees? dejo el amor de su vida para vivir última ¿eh no? pero buena dale oye lo primero que yo hago es dejar a la mujer de una vez ya no pero no lo pensó dos veces pero tú sabes cuando yo me di cuenta que eso no iba a paparte tú sabes lo que es por lo menos mi trabajo uno producirse así para un programa que te invitaron y verte muy fabulosa que sea que el tipo tú despampanante con aquel escote todo el mundo malo y el tipo di que no me gustó tu ropa me gustó tu pinta ahí mismo vaya pa' su casa porque se te ve esos machitos tienen una pareja usted no tiene que estar sensibiendo pero hay un nivel de hacerlo hay un nivel de hacerlo el que puede puede claro el que no quede like oye este el que puede puede además una vez y las águilas son las águilas nos vemos quedamos en paz Santiago de Santiago quedamos en paz capital es capital quedamos en paz egoísta porque soy tuyo hello dale dale yo cojo tres días de vacaciones que haya visto cuando el está hablando con esa y me vuelve el último día que está no rica chúa no raro con un ego ella misma me va a cantar la de pimpinela con el fuerte volví a la muchacha y juega la te estoy diciendo él dura tres días de vacaciones cuando ese arroz con cachú llega a la mesa está todo bien cuando el arroz con huevo cuando es de antojo que viene cuando es lo que está ahí cuando es lo que está ahí tú lo odias con felicidad la sabes poner en la prioridad de tu vida todo vendrá por añadidura te voy a quedar en gualé ¿qué haces tú con un buen trabajo ganando mucho dinero e infeliz con un corazón vacío sin alma derrotado por la vida Manolo Manolo ¿qué haces tú cogiendo todos los picoteos a toda hora sin necesidad económica porque ya tú no necesitas ¿qué haces tú con cinco trabajos? ¿qué haces tú con cinco trabajos? ¿qué haces tú queriéndote ir el tiempo de reflexión tu tiempo de reflexión ¿cuál tiempo? ¿quiere ganar dinero? ¿quiere ganar dinero? ¿quiere ganar dinero? pues es verdad dedícale ese tiempo de Semana Santa a tu familia está dedicado a todo ¿qué tú quieres? ¿tú quieres ir para Nueva York? no, a mí más porque me dijo no veas esa cosita la idea me la dio ella Manolo la idea me la dio ella ajá y hay un viaje para Europa es para cuadrar ¿no es a ella que se le deposita? Dubai, Dubai es para cuadrar ¿cómo es a ella que se le deposita? esa cacajita ¿ah, por qué? me vas a volver loco ya lo dijo habla que tú hoy no has hablado ya lo dijo una gran este tema es para tú votarte una gran pensadora de San Juan de la Maguana que dijo es mejor arriba con presión que abajo con depresión de la Maguana y de la Maguana que se le despliegue